Música Buenos días Esto ya se descontroló Ya no puedo más Estamos a 29 de diciembre Son la 1 de la tarde casi Ayer no grabé nada Estos días no es un videoblog He grabado pero no he tenido tiempo de editar Porque he tenido muchísimo trabajo Y he empezado a estar como que en otras cosas Así que yo creo que no sé si este sea El último vlog más O de repente suba algo el 31 No sé porque igual mi amiga ya viene a buscar Su cámara que me la prestó nada más Por un fin de semana y yo me la comí Me la agarré un mes ¿no? Pero es que esta cámara facilita mucho Todo pero bueno en fin Les voy a echar el cuento de lo que voy a hacer ahorita Voy a quitar la navidad porque ya estoy harta Ayer fuimos al kiwi Y compré Esto de acá Una Mega caja de plástico Para colocar todas las cosas de navidad Y otras cosas que tengo Que utilizo para fotos y tal Entonces vamos Vamos a desarmar el árbol Porque ya la navidad se fue Ya no hay Apreciamos por última vez Mi maravilloso Grandioso Apoteósico Arbolito de navidad Les voy a echar el cuento Miren Yo le puse el arbolito En esta ¿Cómo se llama? En esta cestita Pero Para ponerla en la cestita Esto es como de De anime Ay no me acuerdo como le dicen acá Plumafón Entonces si yo saco esto Es básicamente así Tiene aquí Esto de acá Pero como se me iba de lado Yo le había amarrado aquí atrás Un palo de escoba Yo siempre siendo muy recursiva Vamos a ponerles El lente angular Para que puedan ver mejor todo Ahí está Magia Voy a poner todo En una funda Negra Una polsa negra Los Los cascabeles Y las bolitas chiquitas Y las grandes Ahora hay que desenmarañar Las luces estas Bueno ya le puedo quitar el palo Pásame una tijera por favor Porque yo Yo no le puse luces al árbol Yo enmarañé Las luces en el arbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá tenemos los otros adornos navideños La corona Estos adornitos acá Y las dos cobijas Las estoy lavando Porque están todas llenas Del césped Del césped Del césped ¡Es verdad! ¡Es verdad! Y ahora sí, su canastita ya vuelve a su lugar inicial Que es este Para tapar Lo del aire acondicionado ¡Uy! ¡Tarán! Ahorita están llegando unas amigas Que vamos a almorzar de Navidad, fin de año Y esta casa está Hecho un desastre, ya se ve mucho calor, creo que va a prender El aire un ratito, miren el reguero Que tengo acá, pero bueno Por lo menos esto ya está guardado Vamos a grabar cuando llegue Que te vistas y vas Y van a enfartearse para irnos a comer a otro lado ¡Ah! ¡Echa madre! Eso no me habían dicho Yo que iba a grabar mientras llegaban Pero no, que nos vayamos ¿A dónde vamos, señoras? A comer A su parrilla A su parrilla, cerca de aquí Aquí a fin, vamos ¡Que llegamos! O sea, tampoco pasé Falta atravesar todas las ollas ¿Pansé de cortina? ¿Pansé de cortina? ¿Pansé de cortina? ¿O res? ¿Pero pierdo? ¿Pansé de cortina? No sé, como tú vos me brindas No sé, como tú vos me brindas Este es nuestra orden Ok, este restaurante tiene un concepto chévere Como que tú Sí, no sé Y teníamos mucho tiempo así Quieres ir viniendo por acá Y no Mira, como para 10 personas Siempre exagerados, mucho exagerados Obvio Tú seleccionas las carnes que quieres comprar Y comer Y te las cocinas acá Es mucha carne Creo que vamos a pedir por allá Sí 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 Tendremos que esperar 40 y cuánto? 45 minutos por la comida Y tenemos mucha hambre Viste que chocaran atrás el puente de la santa Concha, le vale Una vez al año Yo creo que sí, yo lo agarraron de vacilón Una vez al año ¿Qué vamos a hacer hoy? Tumemos el puente de... Dura De dura Que cuando senten de vuelta El puente de la santa Ha gastado un puente de la santa Y no hay forma de que te lo entusiasme Porque hay una cosa de... Y es porque... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya hagan ese puente más alto Y se acabó el peor No está malo en nada Está malo en nada Sí, pero sí No te quede lo único No sé si pueden escuchar cómo Suena Que no toques nadie Se ve rico Pero esa porción De moro Se ve triste Me preocupa Mira las miradas Estas me pagas Pero las cosas Así te dan grandes Así te mando Las creceras Es preso malo Es una porción A mí Cuatro Me voy a dejar los clientes O sea ¿Qué pasa? ¿Quieres tocarlo? Dame, dámelo Sí Vamos a ver este... Sí Sí ¿En serio? Estaban pegados Qué gourmet Con la próxima Con la próxima Comemos en Portones ¿No? ¿Qué pasa? Te dijeron el otro día Esa señora es una alegría Y sí, sí lo es Aquí analizando ¿Qué comimos? ¿Qué comimos? ¿Y por qué nos metieron? ¿Y por qué nos metieron verga? Sí Pero tú Tú me dijiste Que me ibas a A convidar Claro Regálalo ya La que había dicho Que no había llovido Ya empezó a llover No sé para qué hablé Está garugando Pero más que allá Sí Se vino un poquito más Impresionante Como hoy solo llovió Y no un poquito Y ya salieron los grillos No sé si lo escuchan Bueno, las grillos Siempre están en la calle Pero salieron los grillos También por ahí Yo les mando un beso enorme Donde quieren que estén Y nos vemos mañana En un siguiente video Bye Tres 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 Tres